La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició esta mañana su actividad oficial en los Emiratos Árabes al concretar acuerdos bilaterales con su par emiratí, Khalifa Bin Al-Nayan. El encuentro comenzó a las 13, hora local, en la residencia oficial. Previamente la jefa de Estado había recibido al príncipe heredero Mohammed Bin Zayed Al-Nayan en el Emirat Palace, sitio en el que se hospeda la presidenta invitada por el gobierno emiratí. Tras la audiencia y almuerzo que compartieron ambos jefes de Estado y de la que también participó el príncipe Mohammed Bin Zayed Al-Nayan, el canciller Héctor Timerman expresó a los medios argentinos que cubren la visita oficial que la reunión fue por demás positiva y destacó que el Emir puso de relieve que la cooperación con Argentina es prioritaria. La presidenta fue enfática en reafirmar que la Argentina no busca clientes, que el mundo del cliente, el proveedor cliente está terminado, con los socios, socios donde tengamos acuerdos de cooperación, de integración y de transferencia de tecnología. Eso es algo que es muy apreciado en Emiratos, justamente por la capacidad de producción de alimentos que tenemos nosotros y de recursos naturales. Así que la presidenta le dijo que esta manera de relacionarnos ahora tenía que terminar con la dependencia y con el subdesarrollo. Mañana ella va a participar en aguas en una conferencia de energías renovables, así que también se habló de energías renovables, del liderazgo que tiene Argentina en América Latina, sobre nuevas formas de producir energía, energía limpia. Luego se reunió con el Emir, con el presidente, con su par, que también la felicitó por ser la primera presidenta argentina que visita esta región. El Emir le dijo que para Emiratos Árabes la cooperación con Argentina es un tema prioritario en la agenda de desarrollo que tiene Emiratos. La presidenta le dijo que nosotros siempre que buscamos relacionamiento con otros países lo hacemos en base a la transferencia de tecnología. También con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos habló sobre que la Argentina ahora es miembro del Consejo de Seguridad, el presidente le preguntó sobre cuál iba a ser el rol que pensaba jugar la Argentina, ya que admiraba la posición que había tenido nuestro país en el tema del Medio Oriente, de una búsqueda equilibrada de justicia para todos los pueblos que viven en la región. Dice, nos honra su posición y liderazgo. Por su parte, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, quien también participó del encuentro, dijo que durante el almuerzo el príncipe le expresó a Cristina que Emiratos no tiene ningún límite para mantener relaciones con Argentina y que enseguida el presidente emiratí le agregó a la presidenta que somos absolutamente complementarios con su país. El primer día de actividad oficial de la jefa de Estado terminó con un encuentro con el titular del Fondo Soberano de los Emiratos, un órgano autárquico que posee un fondo de 650.000 millones de dólares de excedentes petroleros para distintas inversiones. Tras la intensa actividad, la presidenta argentina continuará su viaje el próximo 17 de enero en Yakarta, capital de Indonesia, cuarto país del mundo en cantidad de población. El recorrido oficial de la jefa de Estado proseguirá en Vietnam, en donde rubricará acuerdos bilaterales y participará de la Cumbre de la Energía, junto al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de Francia, François Hollande.